Dragones. Mazmorras. Eh, un momento, esta gente me quiere hacer daño de verdad. Pero ojo, que aquí llega la parte importante. Como habréis entendido por mi maravillosa introducción, de nada, Scorsese, siempre serás mi mejor alumno, Baldur's Gate 3 está basado en dragones y mazmorras, también conocido como D&D, también llamado ese juego en el que mayor desafío es coordinarte con tus amigos para encontrar un día en el que os venga bien jugar a todos, ¿no? Las amistades adultas consisten en que esta semana no podéis a ver si la siguiente sí, así está el día en que os muráis. Hacedme caso, D&D es mucho más divertido si estáis en el paro. Con Baldur's Gate 3 pasa exactamente lo mismo, porque, Dios mío, vaya si dan ganas de echarle horas. La primera vez que lo probé, cuando me quise dar cuenta, estaba amaneciendo y con los ojos inyectados en sangre. Como el tiempo medio de atención hoy día es de 30 segundos, os dejo lo importante primero, ¿vale? Probablemente este sea el juego de rol de la década. Os he dado la conclusión, pero por favor, no os vayáis. Si os aburrís, os puedo poner dos TikToks a la vez. La mayoría de juegos de rol hoy día son más o menos... ¡Holy sí, tío! Números grandes en pantalla, tío. Tengo que comprarme el pase de batalla. Baldur's Gate no hace eso. ¿En su lugar tiene el mejor personaje de la historia? Os doy la bienvenida al juego en el que puedes hacer una lobotomía sorpresa, robarle a un demonio, vaporizar un gnomo y hablar con los muertos. ¡Ey! ¿Salió bien la lobotomía? Todo esto en las dos primeras horas. Baldur's Gate 3 no es que sea bueno, es que es históricamente tremendo. Es la adicción definitiva. Tú le pones el Baldur's Gate 3 a un jugador del LOL y en dos días está volviendo a querer vivir. Es como cuando tratábamos la sífilis con la malaria. Todo el mundo y su perro lo está recomendando y yo no voy a ser ninguna excepción. Esto no es tanto una review como que sencillamente necesito hablar de este juego. Realmente, mientras se instalaba, pensé ¡Seguro que esto no afecta mi vida social! Este Baldur's Gate empieza con una cinemática que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué es esta nave? ¿Por qué está raptando a la gente? ¿Dónde aparecerá un dragón para salvar a este muchacho? Ah, mira, ahí que viene. ¿Quién es Baldur y por qué es gay? Ah, esa me la sé. Es porque nadie es hetero en este juego. Todo el mundo es romanceable. Da igual el género de tu personaje. Hablando de eso, tras la cinemática puedes escoger entre hacerte un personaje completamente nuevo o usar uno ya existente con su historia y atributos. Y encima puedes jugar con En ansia oscura. Un personaje que se puede resumir como No vengas mañana a clase. Te recomiendo que te hagas un personaje propio, eso sí, porque luego a los demás les vas a poder conocer. Carnalmente. Esta parte puede abrumar un poco. Hay 12 clases, 12 orígenes, 11 razas con opciones de subraza, atributos que puedes escoger individualmente y luego encima, el aspecto de tu personaje. Por alguna razón, hay casi tantas opciones para personalizarte las partes nobles como para personalizarte la cara. No estoy de broma. Por ejemplo, hay miembro A, miembro B, miembro C y wow, miembro B. No me quiero ni imaginar cómo va a ser el miembro F. Y luego hay como mucho 6 opciones de rostro. Todo esto son muchas decisiones, pero a cambio tienes una libertad enorme. Tamaño E al menos. Esta libertad es muy distinta a la de otros juegos porque es la misma en la que se basa dragones y mazmorras. Ese es el juego de rol. Hoy día hablamos mucho de RPGs, roleplaying games, pero en realidad la mayoría de las veces cuando decimos RPG queremos decir juego en el que puedes subir de nivel y escoger habilidades. La decisión más emocionante del día, un 3% de defensa o un 4% extra de daño de fuego. Me encanta cuando los videojuegos podrían ser un Excel. Lo que le falta a la mayoría de RPGs es precisamente el componente de rol, poder tomar decisiones interesantes e interpretar un personaje. Esta es la razón por la que lo petó tanto Disco Elysium, porque sobre todo te dejaba interpretar el papel que quisieras, siempre y cuando fuese un desastre. Baldur's Gate 3 tiene una filosofía muy parecida. Tienes tantas, tantas opciones de diálogo y cosas fuera del combate que este último es solo una parte del juego. Dependiendo de tu personaje tendrás alternativas únicas, pero no siempre son buenas. No es como Fallout 4, por ejemplo. Oh, tienes 90 de engaño, enhorabuena, has pasado la prueba, toma tu carne de iguana radiactiva. Aquí tienes la opción de mentir a veces cuando tienes un personaje carismático que puede mentir fácilmente, pero la opción de engañar no es una recompensa por haber llegado a 17 de carisma. Es sencillamente una opción y puede ser una mala opción. Si se te ocurre algo, en este juego probablemente lo puedas hacer y probablemente encima te sigan la corriente. Es el clásico de la improvisación, el sí y además. ¿Puedo abrir este cofre tan ornamentado? Sí, y además el propio cofre vale dinero por si te lo quieres llevar. ¿Puedo hacerme pasar por otra criatura? Sí, y ahora encima los goblins te temen, por ejemplo. ¿Puedo cegar al enemigo? Pues claro, inflígele Instagram tema, claro, y ya no se puede defender. No puedo hacer suficiente hincapié en la cantidad de opciones que tienes en todo momento. Si un personaje de tu grupo está hablando, sigues pudiendo controlar a los demás. ¿Villano dando un monólogo? ¡Empújale por el acantilao! Sé que esta parte del vídeo puede ser un poco más lenta, ¿vale? No os distraigáis, no os distraigáis. Mierda. Ok, llaves es justo lo que no necesito, porque aquí mi amigo fuerza cerraduras. O no, depende de los dados. Porque en este juego hay que cambiar el chip, porque no va de hacerlo todo bien, va de crear historias. Y a veces el fracaso es parte de esas historias. A veces la opción más interesante es la que no nos ayuda. Y por eso mismo os animo a que no hagáis la típica de guardar todo el rato y cargar partida a la mínima que os sale algo mal. Os prometo que merece la pena. Os prometo que merece la pena. Haced como bien digo y no como mal hago. Si dejas que los fracasos ocurran, todo es más real, más creíble. Dejas que sea una historia con altibajos. Esta es una frase que he dicho en el vídeo del Zelda y la voy a volver a decir aquí. Es la diferencia entre sentir que estás jugando a un juego y sentir que estás habitando un mundo. Tienes las opciones que te gustaría tener si estuvieras ahí sumido en ese mundo de fantasía. Como por ejemplo la opción de dormir y despertarte descansado. Pero además de darte opciones, el mundo responde a lo que hagas y responde de maneras que te van a sorprender. A veces no puedes hacer lo que quieres. A veces conseguir lo que quieres es lo peor que te puede pasar en realidad. Y a veces, sí, todo sale según el plan. Que no bien. El combate sigue existiendo y es muy divertido. Es difícil, eso sí, entre otras cosas porque no siempre tienes que pelearte y la dificultad realmente motiva a que liarte a leches no sea tu primer recurso. Solo un tercer recurso muy divertido. El segundo es despeñar al enemigo. Al margen de eso es que no os hacéis a la idea de la cantidad de opciones que hay. ¿En cuántos otros juegos puedes cargarte a una araña a base de insultos? El bardo tiene un hechizo que es literalmente insultar a la gente hasta que les hace daño. Tu mamá no es muy lista porque te tuvo. El combate es duro pero te da muchísimas herramientas. ¿Y qué herramientas? Aquí los hechizos no son 10.000 variantes de hacer daño como otros juegos. ¿Sabéis cómo en Final Fantasy hay una magia llamada gravedad que siempre te quita un cuarto de la vida que tengas? Aquí con el acantilado adecuado la gravedad siempre quita un 100%. En este juego los conjuros totalmente se sienten como alterar la realidad. Yo con la percepción de la realidad alterada pensando que un 10% de daño extra es una buena forma de diseñar un hechizo. Los efectos son únicos y variados y poderosos pero sobre todo te permiten interactuar con el mundo de formas únicas. Tengo un personaje que siempre lleva un cadáver encima para reanimarlo como sirviente si hace falta en una pelea. Es como Pokémon pero deprimente. Como Pokémon Escarlata. Todos estos poderes pueden ser increíblemente importantes y más aún si los combinas con el conocimiento arcano de lo habéis adivinado de espeñar por abismo sin fondo. Es que es la forma más fácil de jugar. Pero os prometo que si os molestáis cada 5 minutos el juego os va a sorprender con una cosa que no sabíais que podíais hacer. Tus herramientas son poderosísimas pero a cambio el juego es bastante exigente. De hecho es en esta exigencia donde se puede diferenciar un poquito de dragones y mazmorras. Baldur's Gate literalmente usa las reglas de la quinta edición de dragones y mazmorras y en ese juego el del tablero están los jugadores y luego está el Game Master que es quien lleva la campaña. Cada jugador lleva un personaje y el Master se encarga de literalmente todo lo demás. Del mundo, de los enemigos, de los NPCs, de los snacks si le apuras. Es mucho curro y si miras lo que tiene el Master tras su pantalla verás que está todo lleno y lleno de hojas, papeles y anotaciones. Esta es una de las razones por las que D&D es bastante más divertido con gente desempleada porque lleva mucho tiempo y encima cualquiera puede llegar en plan oye, entre tanto papel no habrá un currículum, ¿verdad? A donde quiero llegar es que es mucho curro para todo el mundo así que si de repente se mueren todos los personajes no mola. En ese caso en Master igual os echa un cable, falsea un par de tiraditas del lado sin que os deis cuenta, puede ser parte de la experiencia. En Baldur's Gate 3 las trampas te matan, matan. Porque el curro se le han pegado los desarrolladores, no tú. No te arruina la experiencia que os muráis todos. Este juego no tiene miedo de ser difícil y me gusta. Le da peso a todo el peligro. No os asustéis tampoco, ¿vale? No es como Dark Souls, no se va a volver un sinónimo de dificultad, no vamos de repente a decir cosas como que el fin montaditos es el Baldur's Gate de pasar la inspección de sanidad. De hecho, el juego viene con modo fácil y un modo aún más difícil así que no hay excusa para no disfrutarlo. Bueno, en realidad hay que pagar un terrible coste para jugarlo. El precio, es que la vida está muy cara, pero merece la pena, es muy buen juego y mucho juego. Ojo, cuidado, eso sí, hay una parte de la que no os han hablado. El juego tiene tres actos y como es más largo que un día sin pan, casi nadie ha llegado al tercer acto, pero yo estoy hecho de otra pasta. Macarrones con tomatico, concretamente, seguidme en Instagram, es donde posteo fotos de mi co... ¡Ah! Tema claro, ¡Ah! Me he aventurado a donde nadie más se ha atrevido a llegar. He estado jugando como si la luz solar escociese e Infojobs no existiera. En el tercer acto el juego es un poquito XD, tiene muchos bugs y no son de los graciosos rollo ¡Ah, ah, ah! El demonio está teniendo espasmos incontrolables. Es más bien como si tuvieses que llevar al demonio al hospital, pero ¡oh, oh! No hay carreteras. Supongo que todos los influencers se fueron de vacaciones permanentemente a los Pirineos. No sé dónde va este símil ya. Hay bastantes misiones que directamente se vuelven imposibles de completar. Mi consejo, los desarrolladores están trabajando rápido en parchearlo, pero sinceramente da igual. Puedes pasarte cientos de horas antes de llegar al tercer acto y para cuando pases cientos de horas con esto, fijo que lo han parcheado ya. Yo lo he visto porque he spirroneado con el propósito expreso de ver si había bugs. Si aún con todo esto este es mi juego del año, madre mía si tiene que ser bueno. Y encima es que hay razones para fiarse de que Larian Studios va a parchear esto más pronto que tarde. Hablando de las misiones, estrictamente hablando, Baldur's Gate 3 es un juego en el que nada se siente como una misión. Nadie te va a decir que recolectes 10 culos de ardilla y vuelvas para conseguir un poco de experiencia. Si matas ardillas es porque las cagao hablando con ellas. En lugar de misiones más bien hay historias. Historias que llevan a otras historias, al más puro estilo dragones y mazmorras. Esta es la parte que más me importa porque sobre todo este es un juego de crear historias y de vivirlas junto a sus protagonistas paso a paso. Aunque estas tramas estén bien, con lo que te vas a quedar es con los compañeros. Cada uno tiene sus motivaciones y secretos y deseos y parásitos cerebrales y miedos y ambiciones. Es increíble. No me malinterpretéis, ¿vale? Los otros personajes están bien. Quiero decir, había una ardilla parlante. En Fasis en Navia. Todo el mundo tiene mucho más que ofrecer de lo que parece y ya parece un montón de entrada. Pero lo que hace que estas historias funcionen son los personajes que están muy bien escritos y muy escritos. Este juego tiene 4 millones de líneas de diálogo. Comprobadlo, es una cifra que me he inventado. La estimación ahora sí es que el guión es como 3 veces la trilogía entera del Señor de los Anillos y sé que como mínimo hay un las dos torres solo en frases de ligoteo. Esta gente está dispuesta a todo. Es muy fácil ligártelos por accidente. Ya solo con ser amable es probable que te digan algo como pero bueno guapetón y si nos vamos a unos matorrales a desmonetizar este vídeo. Y sí, este es el juego en el que puedes desmonetizarte a un oso. ¡Wow! Así que ese es el tamaño F. De verdad sigo sin creerme la osadía de los desarrolladores de meter un oso vicioso en la popular peli. Quiere practicar el delicioso. Ok, ya paro. Ya pardo. Ya. Igual esto sorprende yo personalmente estoy curado de espanto porque una vez cuando masteraba uno de mis jugadores dijo ¡Llámame Asno y llévame al casting de Shrek 5 porque me voy a tirar al dragón! Y yo pienso en esa frase más que en algunos seres queridos. Pasiones aparte no puedo hacer suficiente énfasis en lo buenos que son los personajes. Los personajes buenos son geniales y los malos son mejores. Este es uno de los pocos juegos en los que puedes juntarte con gente horrible y tiene sentido. En Baldur's Gate podéis ser cómicamente malvados o podéis formar el grupo más estúpidamente mojigato en plan ¡Vale! Si de verdad te arrepientes te perdonamos pero no puedes volver a invadir Polonia. Y desde luego este juego tiene espacio para todo lo que hay entre medias. En Baldur's Gate todo se siente bastante natural. Estas cosas tienen lugar de la misma forma que lo más cotidiano tiene un lugar. Es un juego que pone su alma en todos y cada uno de sus momentos. Y si algo tenéis que sacar de este vídeo que sea esto. Este Baldur's Gate no es como ningún otro juego. Es inabarcable y precioso y súper complejo pero sobre todo es la oportunidad de conocer muy profundamente a unos personajes increíblemente escritos. Poder interactuar con ellos de formas tan variadas y tan significativas que me abruma. Las decisiones que tomemos realmente van a tener ramificaciones e importancia y se convertirán en genuinas historias. Esto es lo que más me gusta del juego ahora en serio precisamente el contar historias y el cómo se cuentan aquí en particular. Si recomiendo Baldur's Gate 3 es porque ha hecho algo que ningún videojuego creí que haría jamás. Se siente como jugar a dragones y mazmorras. Es extraordinario. El ritmo es genial cuando no estás en un combate estás hablando o explorando o comerciando o descansando y todo tiene sus detalles y sus minucias. Muchos de mis momentos favoritos han sido interacciones que han tenido los personajes en los caminos o noches descansando en la hoguera. Pero también es el poder vivir el tener que vivir muchas de estas minucias aunque no sean destacables. Sentir que estamos acompañando a nuestros protagonistas en el mismo camino. Si habéis jugado Final Fantasy XV igual sabéis a lo que me refiero. No es solo la oportunidad de ver qué les ocurre a estos personajes sino también la de pasar mucho mucho tiempo junto a ellos de estar ahí. Me recuerda a las partes que más me gustaron de dragones y mazmorras. ¿Creéis que lo de la y era coña? La parte más importante es todo lo que ocurre entre los dragones y las mazmorras. Los detalles en los que nos vemos reflejados. El alma de estas aventuras está en las conversaciones, la exploración, las anécdotas, los triunfos, los fallos, lo cotidiano, los momentos junto a la hoguera, las palabras pequeñas que se escapan a la épica, que se pierden como granos de arena entre las manos de los narradores. La historia se escribe en tinta y sangre, pero también en sudor, en cerveza derramada, en el dulce vino de la celebración. Recorremos un camino en grupo y cada suceso es un paso en compañía, por mundano que sea. En todo momento estos personajes nos pueden sorprender como héroes radiantes y como personas falibles y en esto somos más parecidos que diferentes. Baldur's Gate 3 es la aventura del año y no puedo esperar a seguir experimentándola.